bienvenidos amigos a un nuevo vídeo aquí estamos amigos con don jose el propietario o administrador de aventuras con todos está bueno estamos haciendo miren una sopita de frijoles recién de granados frijoles frescos no sé si puedes sacar una puñadita de frijoles miren amigos con costillas de res amigos les quiero informar también de que hoy va a ser el primer día de hacer un en vivo nosotros el extremo así lo vamos a hacer con nuestro amigo jose aventuras con todo lo vamos a hacer y yo le dije a él no yo quiero esperar que usted venga para hacer el primer en vivo así que van a estar pendiente amigos dentro de media hora de subir este vídeo nosotros vamos a hacer el en vivo una hora una hora bueno entonces una hora vamos a dejar para que ustedes empiecen a ver este vídeo y estén pendientes y nos vean nuestro primer en vivo vamos y primer en vivo para saludarlo este nosotros empezamos a monetizar prácticamente desde enero entonces desde enero hasta acá nunca hemos hecho un en vivo entonces hoy va a ser el primer en vivo con nuestro amigo José Díaz y Moy el más guapo dice bueno amigos estén pendientes saludos y fuertes abrazos conéctense y también compartan nuestros en vivos y los vemos en el vivo saludos nos vemos en exacto en esas